¿Y sabes por qué? Porque están causando que no me contrate la gente, ¿eh? Eso que quede muy claro. A través de una pequeña entrevista, Eric Del Castillo expresó su sentir, ante la insistencia de la prensa, de hablar acerca de su negación al aplicarse el medicamento en contra de la enfermedad mundial. El primer actor aseguró que los medios de comunicación influyen, en que ahora los productores no le quieren dar trabajo. Por lo tanto, él dijo estar dispuesto en hacerse todas las pruebas necesarias, para demostrar que está bien de salud. Me quiero tomar una prueba, no porque dude de mi salud, sino para decirle a mucha gente, ¡estoy sano! Visiblemente sentido, dijo en una entrevista, que ellos estaban perfectamente bien gracias a la medicina alternativa que ahora existe. Exagerando un poquito, don Eric Del Castillo aseguró que son 10.000 periodistas, los que diario le están preguntando, ¿por qué no se aplica el medicamento en contra de la enfermedad mundial? Yo no estoy en contra de la... de la... de la... no, que se va a... Ante la falta de empleo, don Eric se dijo tajante, asegurando que si lo quieren contratar, ¡bien! Y si no, ¡también! Que le daba lo mismo, que actualmente tenía el dinero suficiente, para vivir con o sin trabajo. El histrión también aclaró, que él está de acuerdo con todas aquellas personas que sí se han aplicado este medicamento. Él reconoce que gracias a este, han disminuido la pérdida de personas en este planeta. Que se entienda, hay libertad. O si no hay libertad, pues entonces ya nos llevó a la... Sin embargo, don Eric pidió respeto a todas las personas, para la decisión de su familia de no aplicarse este medicamento. Él afirmó que de plano sienten que no lo necesitan y punto. Acerca de su hija, Kate Del Castillo, don Eric mencionó que ella se encuentra perfectamente bien, que todos los días les manda fotografías y videos. Pero muy dentro de su sentir, don Eric quiere que Kate ya le dé un nieto. Si algo ha caracterizado a don Eric Del Castillo, es la disciplina que le aplicó a Kate, desde que ella era muy joven. Ahora el primer actor siente que el reloj biológico de Kate, ya está marcando los últimos momentos para que ella pueda ser mamá. Don Eric sabe que el tiempo está corriendo, y que si Kate no toma la decisión de ser mamá a tiempo, ella al final no podrá hacerlo a menos que adopte. Sin embargo, se dice que el histrión ya le advirtió que la adopción, al menos en su familia, ni siquiera está permitido. Por aquí y por allá se ha mencionado que el primer actor ya le dio a Kate Del Castillo una enorme lista de pretendientes, para que ella se anime a ser mamá. Sin embargo, algo que caracteriza a esta lista es que todos estos pretendientes son de Estados Unidos y son multimillonarios. Lo que don Eric Del Castillo no quiere, es que algún mexicano se quede con la enorme fortuna de su hija. Por lo tanto, o Kate se casa con alguien de su mismo nivel, o con alguien que esté más arriba que ella económicamente hablando. Y es que ya con el tremendo patrimonio que tiene la actriz, se dice que lo que menos le preocupa, es tener a quien heredárselo. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.